¿Qué es el nivel de positividad en Puerto Rico? Un histórico récord de hospitalizaciones en el país, muchos casos pediátricos hospitalizados y es el momento en que mucha gente se está preguntando si la meta del gobierno de comenzar clases presenciales el 24 de enero será posible, se podrá implementar. Para hablar del tema tenemos a dos especialistas, dos prestigiosos médicos que están con nosotros en Puerto Rico, la doctora Norma Arciniegas, la directora del Departamento de Pediatría del Mayagüez Medical Center y la doctora Marielis Otero Maldonado, especialista en enfermedades infecciosas de Manatí Medical Center, que ya la hemos tenido antes aquí con nosotros. Bienvenida doctora Otero, que no la veíamos desde el año pasado. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos muy bien. Feliz año a todos. Y bienvenida a la doctora Norma Arciniegas, que por lo menos yo la entrevisto por primera vez. Es bueno tenerla. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Ustedes me habían invitado en el pasado también en programas hablando de COVID. Encantada. Muy bien. Bueno, doctora Arciniegas, empiezo con usted. Tenemos un nivel de positividad muy alto. Tenemos un récord histórico de hospitalizaciones. Tenemos salas de emergencias llenas. Tenemos mucha gente muy preocupada. Tenemos muchos casos pediátricos de los hospitales. Y alguna gente se está planteando si este es el momento para comenzar a plantearnos que no deben comenzar las clases presenciales el 24 de enero. Las clases estaban programadas para una fecha anterior, pero el gobierno las pospuso hasta el 24 con la expectativa de que esto mejorara. No sabemos si va a mejorar realmente. Los pronósticos dicen que se está estabilizando la cresta de la de la estadística alta de de COVID y que debe empezar a bajar, pero no sabemos cuánto va a bajar de aquí al 24 de enero. Cuál es su opinión, doctora Arciniegas? Bueno, esto mirando en el pasado lo que pasó con los niños cuando regresaron a la escuela en el semestre pasado, que teníamos mucho miedo de iniciar. Había en el verano un pico grande de COVID y tenían mucho miedo de empezar con los niños. Los empezamos y en realidad vimos que las escuelas han hecho unas labores maravillosas. Los directores de las escuelas han seguido las guías del Departamento de Salud y del CDC para mantener y contener la infección adecuadamente y los niños han sabido adaptarse. O sea, la muestra que nosotros como como sociedad, los niños son tan resilientes, han sido bien obedientes, se ponen sus mascarillas. Así que esto la pregunta es deberíamos intentarlo. Yo pienso que sí por el bien de los niños. Si usted hoy mismo yo tuve un nene en el en la oficina que estaba con esta ansiedad gigante de pensar de que lo van a volver a poner en la computadora. Los nene están con trastornos de ansiedad. Nosotros tenemos otra epidemia que no o que no hemos hablado mucho o si le hemos hablado, pero tenemos que estar pendientes de la salud mental de los niños. Los niños han sido dramáticamente afectados en el aprendizaje, en las relaciones con sus compañeros, con sus pares, con sus maestros. Se han dado cuenta de problemas en el hogar que antes no se percataba que existían y entonces ahora los tienen más presentes los conflictos entre sus padres, los conflictos, los problemas económicos porque han perdido trabajos, han habido muertes de seres queridos, de abuelitos. Así que los nenes han sido muy afectados. Así que la pregunta es, ¿podremos volver al semestre pasado un modelo similar de cuidado, de mucha atención, de mucha vigilancia? ¿Podríamos intentarlo? ¿Por qué no? Si ya funcionó. Doctora Otero, ¿cuál es el riesgo? Y usted es infectóloga. ¿Cuál es el riesgo en medio de esta pandemia con estos números, con este nivel de hospitalización de casos pediátricos y de adultos, comenzar las clases presenciales? ¿Y cuál es el riesgo versus el beneficio de tenerlos devueltas en las clases? Doctora, no la estamos escuchando, yo creo que... Disculpen, no quité el mute. Yo quiero aclarar que soy madre de dos niñas, una de 12 años y una de 10 años, así que yo me tengo que identificar con todos los padres que están viviendo en la misma situación y que han tenido que hacer muchos ajustes para, ¿verdad?, hacer la escuela virtual en casa, que no somos maestros, no estamos preparados. Y también he visto de cerca, ¿verdad?, la ansiedad de los niños en no tener el contacto o su educación como estaban acostumbrados. Si nos damos cuenta, pues ha habido cuatro olas en Puerto Rico, de esas cuatro olas, pues este ha sido, ¿verdad?, el de más alto nivel de transmisión. Y ahora mismo hay 100 niños hospitalizados, pero hay 100 niños hospitalizados donde las escuelas han estado cerradas. Y hay esta cantidad de niños hospitalizados. Y si nos vamos a los contactos o al contact tracing de esos niños, seguramente esos niños se contaminaron en fiestas familiares donde no tenían mascarilla puesta, donde casi siempre liberamos, ¿verdad?, o relajamos nuestros métodos de protección, nuestros métodos de prevención, porque vemos a la familia como que no está contaminada y que está bien. Y, pues, lamentablemente, uno de esos familiares tenía síntomas leves o le estaba comenzando o estaba sintomático en ese momento porque podemos contaminar el virus desde dos días antes, pero como no tenían la mascarilla porque estaban entre familiares, pues ha habido todos estos brotes. En las escuelas el sering es diferente porque, como dijo la doctora, ¿verdad?, esto ha habido una preparación extensa, una metodología, unas recomendaciones donde el semestre pasado se siguieron muy bien. Y, por ejemplo, personalmente en el colegio de mis hijas no tuvimos mayores problemas y no hubo que cerrar múltiples salones. O sea, que fue un semestre muy bueno y muy saludable para todos. Siendo así, los niños en la escuela, como dice la doctora, usan la mascarilla, almuerzan por periodos y muchos de ellos hasta almuerzan en su mismo popitre que está protegido con un cristal que le han puesto previamente. Así que yo creo que a lo mejor, pues no, de parte de la coalición científica, recomendar que se atrasaran las clases fue una buena alternativa para tratar de estabilizar la curva, tratar de estabilizar los contagios, prepararse mejor, dar más tiempo a que más niños se vacunaran y entonces poder comenzar de manera presencial más adelante. Porque personalmente, como madre y como madre infectóloga, sí pienso que los niños deben de regresar a clases con todos sus protocolos, estando vacunados, haciendo muchas pruebas de discernimiento, muchas pruebas al azar y, sobre todo, evaluando cada día las situaciones y evaluando cada día las situaciones particulares de los niños y de salones en específico. Doctora Otero, ¿usted cree que el 24 sigue siendo la fecha o hay que atrasarla un poquito más? Yo pienso que sí, que hasta ahora el 24 podía ser una buena fecha. Tenemos todavía una semana y unos días para poder evaluar las estadísticas y yo pienso que sí, que es una buena fecha. Eso es la escuela pública, recordando que algunos colegios ya empezaron virtual o no decidieron no retrasar y empezar de manera virtual y algunos de ellos comienzan el lunes que viene. Así que yo pienso... La idea de empezar virtual el 24 y gradualmente subiendo a presencial mientras se va bajando la curva, doctora Arciniegas, ¿le parece una idea buena o le parece una idea incorrecta? Sí, o sea, yo creo que entre la gama de opciones que tenemos, porque acuérdense que el COVID, ¿qué nos ha enseñado durante dos años? Es que las situaciones son bien fluidas. O sea, nunca podemos decir un absoluto en ningún momento. Entonces, hablando de eso, pues puede ser una de las posibilidades. O sea, si ellos en una semana, como dice muy bien la doctora, ven que la curva baja, pues podemos arriesgarnos a hacerlo esto presencial. Yo recuerdo, si más no recuerdo, la doctora de pronto tiene las estadísticas más frescas en su mente, pero cuando empezamos en el verano, yo creo que estábamos en un 12. Después fue que... porque eso fue más o menos agosto, septiembre. Sí, definitivo, cuando estábamos en verano empezamos bajo una ola de contagios, que empezó desde julio, más o menos, esto, y empezamos con unos números altísimos, que los números siguieron, de hecho, siguieron aumentando, y luego en octubre fue que empezaron a detenerse. Que mucha gente, de hecho, me acuerdo que la Asociación de Maestros solicitó en ese momento que no empezaran o que empezaran a virtuar o que se retrasaran, porque si en el momento que comenzaban, estábamos otra vez en un alto nivel de contagio, más de 12%, ¿verdad?, que llegamos a estar en algún momento, 12.5 o 13.5. Ese es el número que recuerdo. Uno recuerda también lo que se decía, se decía, bueno, los niños son incontrolables, a los niños les gusta abrazarse, les gusta besarse, les gusta compartir sus alimentos, todo eso es cierto, les gusta compartir la galletita que se está comiendo el besito, y los niños no van a cambiar, aunque haya COVID. ¿Cuál ha sido la experiencia con eso? Los niños se han aguantado, no han hecho las cosas que usualmente hacían, y han sido disciplinados. Doctora Arciniega, ¿cuál es su análisis sobre esto? Porque eso es lo que se decía. Mire, yo vuelvo y le digo, los niños dan ejemplo. Yo he visto que ellos aprenden a no compartir, no se quitan la mascarilla. Muchas veces cuando yo lo voy a examinar en la oficina, que les tengo que bajar la mascarilla para examinar boca y nariz, ellos se echan para atrás. O sea, es una cosa de que no me toques la mascarilla, eso es sagrado. Así que ellos sí han aprendido. Claro, hay un niño que es más hiperactiva que otro, pero no son la mayoría. No, no, la mayoría de niños han sabido aprender a saludarse del físico con los pies, y eso se ha vuelto para ellos un jueguito. Así que de verdad que hay que tener fe en que esto va a volver a bajar, porque así se ha comportado. Ella sube y baja, y debemos darles una oportunidad. Yo creo que los nenes merecen que nosotros los adultos observemos con mucho cuidado, vigilemos, estemos vigilantes. Y si hay que hacer cambios, pues los hacemos. Pero yo pienso que hay que darles la oportunidad. Ellos han sufrido mucho. La doctora Otero enumeró, planteó un elemento importante, la vacunación. Y ese es un asunto que hay que discutir. ¿Cómo estamos en la vacunación de los niños? Porque había algo de molestia en los que están realizando el ejercicio de vacunación, de que no tenemos todas las vacunaciones infantiles que deberíamos tener. Las vacunas están disponibles, pero los padres no están llevando a los niños. ¿Está pasando algo similar con los adultos que no se están vacunando para la tercera dosis? ¿Cuál es el análisis de ustedes, doctora Otero? ¿Habrá de aquí al 24 de enero el suficiente nivel de vacunación como para garantizar que es seguro regresar a clases presenciales? Doctora Otero. Bueno, yo sí estoy por aquí. Yo pienso que tenemos que seguir con una educación para aclarar todas las dudas que los padres que tienen muchas dudas y no se han decidido vacunar a sus hijos. Es importante que sigamos educando y sigamos aclarando todas esas dudas porque estamos acostumbrados a vacunar a nuestros hijos de otras enfermedades infectocontagiosas porque las enfermedades infectocontagiosas, como las logramos contener o controlar, es a través de la medicina preventiva y, en este caso, más específicamente, ¿verdad?, con vacunación, como es el sarampión, la varicera, la papera, la toferina, el tétano. Así que el COVID pasó a ser una de esas enfermedades, influenza también, pasó a ser una de esas enfermedades infectocontagiosas que necesitamos herramientas como la vacunación para poder detener y detener la transmisión. Hacemos varias cosas, detener la transmisión. Si me da, pues que sea menos fuerte y que la mortalidad sea mucho menos en un paciente vacunado que no vacunado. Así que, siendo así, tenemos que seguir educando para que esos papás aclaren sus dudas y puedan tomar la decisión de vacunar a los niños. Sobre todo porque, como dice la doctora, es la población ahora más la vil que se está exponiendo no solamente al COVID, sino a todas las consecuencias que ha traído el COVID, como su ansiedad, como una escuela virtual, como la falta de aprendizaje, la falta de interacción. Me he topado con compañeros que los niños tienen hasta problemas de aprendizaje al hablar, que eran muy pequeños, que ni siquiera han podido estar en cuido. Esto, no sé si para el 24 de enero ese por ciento de vacunación vaya a subir bastante, porque también, pues como tenemos muchos niños con COVID ahora mismo, pues muchos padres a lo mejor les da miedo vacunarlos tan rápido después del COVID, aunque los pueden vacunar inmediatamente salgan de su aislamiento. Esa pregunta, pues no la puedo contestar, pero sí lo que exhorto a que sigamos buscando cómo educarnos y poder aclarar todas las dudas que tenemos acerca de la vacunación y vacunar a nuestros niños, porque a través de la historia se ha visto lo segura que son las vacunas y que el beneficio de dar una vacuna es mucho más que riesgo de tener un efecto secundario y que se ha demostrado que estas vacunas no dejan a los niños infértiles, no causan problemas al sistema neurológico, la incidencia de miocarditis no es, ¿verdad? No es alta como para decir, no debemos de vacunar a la población. Así que uno como padre tiene que educarse, orientarse y poner en una balanza que pesa más los beneficios de vacunar a mi hijo o los riesgos de no vacunarlo. Y yo creo que ahora mismo esa balanza está más inclinada, ¿verdad? Que son mucho más los beneficios que nos va a proveer. Marisol, nos están escribiendo por Facebook Live. Marisol Feliciano Rivera saluda a los panelistas. Los adultos debemos aprender de los niños, dice otra participante. Y Marisol Feliciano Rivera también dice, el 15 de enero del 2022 habrá vacunación solo para niños en patillas. Es decir, nos está informando que sí, que hay sitios en donde se acelera la vacunación infantil, sobre todo. Quisiera preguntarle a la doctora Otero, que es infectóloga, ¿cuál es su análisis de la actual curva? Usted la ve aplanándose, porque llegamos a tener 41% de positividad el fin de semana pasado y ya estamos bajando, ¿verdad? No todo lo que quisiéramos, pero estamos bajando. ¿Usted la ve aplanarse? ¿Usted ve que esto va mejorando, doctora Otero? Sí, yo creo que a lo mejor se va a quedar esto bastante alta, estable, por varios días. A lo mejor nos va a subir nuevamente a un 40 y pico por ciento. Puede ser que me equivoque, porque todavía podemos tener los de Reyes Magos, que ahora es que los vamos a empezar a ver. Cuál es el que primero vimos, los de, ¿verdad? Los de las actividades super spreader que hubo. Después vimos los de las efectividades cercanas al 24 de diciembre y Navidad. Ahora mismo estamos viendo los del 31 y más adelante, ya en estos días, vamos entonces a ver más aún los de Reyes Magos. O los de antes de Reyes Magos y después de Reyes Magos. Esto, así que puede ser que en unos días podamos ver que nuevamente suba y nuevamente pues se estabilice. Pero, como dice la doctora, tenemos que tener fe de que esto va a mejorar. Y yo creo que sí, porque ahora mismo, ¿verdad?, llegó a un pico tan grande que puede ser que no veamos un, ¿verdad?, pico mucho, o sea, tanto como 40 y pico por ciento, pero sí todavía vamos a estar en un buen rato, ¿verdad?, en un por ciento de transmisión bastante alto por todas las festividades que tuvimos y, ¿verdad?, todas las fiestas familiares. Me hiciste también una pregunta ahorita, Penchi, que quisiera contestarla en cuanto a la tercera dosis. No la terminé de, ¿verdad?, no, creo que te la contesté. Yo creo que esto es bien importante también. La tercera dosis es porque existe el fenómeno de disminución de la inmunidad o lo que se conoce en inglés, Wayne Immunity. Y es que con algunas vacunas necesitamos dosis de refuerzo para que realmente haya un boom de anticuerpos que se mantenga sostenido por mucho tiempo, más tiempo. Y en los estudios de la vacuna de COVID, que los estudios de la vacuna de COVID continúan, nunca se han detenido. Estos siguen activamente. Se dieron cuenta que al poder hacer una dosis de refuerzo, los anticuerpos podían subir hasta 500 veces más de lo que habíamos adquirido con las primeras dos dosis. Así que por eso es tan importante esta tercera dosis, porque nos da un empujón al sistema inmunológico para que ahí sí desarrollemos la mayor cantidad de anticuerpos que sea permanente por mucho más tiempo y, ¿verdad?, más sostenida. Y eso lo vamos a lograr con vacunas de refuerzo. De casi todas las enfermedades infectocontagiosas, repito, necesitamos vacunas de refuerzo. ¿Verdad? Casi siempre necesitamos dos vacunas, tres vacunas. El tétano, por ejemplo, la toferina. Se supone que nos vacunemos cada 10 años. ¿Verdad? Que no lo hacemos muchas veces, pero se supone que así sea. ¿Ok? Esto, así que si esa dosis de refuerzo es bien importante por este fenómeno y sobre todo para tratar de mantener esa curva de transmisión estable y, ¿verdad?, bajarla mucho más. Lo que yo le comentaba, doctor Otero, es que igual que no hay suficiente vacunación infantil, no hay suficiente, aparentemente no hay suficiente vacunación de la gente con la tercera dosis, porque ese mensaje que usted ha dado como que no ha llegado, ¿verdad?, como que no, como que la gente no lo ha entendido. Y tenemos un nivel de, creo, de 27, 28 por ciento, la última vez que yo chequeé, a lo mejor tenemos 30 por ciento de gente que necesita la tercera dosis y que la puede usar y que no la ha adquirido, ¿verdad? Y entonces eso, hay gente que se está preocupando por eso. Yo quiero preguntarle a la doctora Arciniega sobre los casos que están llegando a pediatría, los casos hospitalizados, casos pediátricos hospitalizados. La mayoría de los especialistas y médicos con los que he hablado me han dicho que no son casos tan graves. Incluso tuvimos en la etapa anterior casos mucho más graves. ¿Cuál es su experiencia y su análisis, doctora? Exactamente, es eso que estás diciendo. Le puedo decir que en el último mes solamente he tenido un nene que he tenido que transferir a un intensivo porque estaba con oxígeno bajito. Pero eso ha sido uno de, yo creo, en un mes que puedo estar viendo o que me estén consultando, 10, 15 casos de COVID en el día porque son los pacientes míos de la oficina más los pacientes del hospital que cuando estoy de turno pues me consultan. Así que la enfermedad en la mayoría de los niños pasa como el catarro común que les damos, tenemos que mantenerlos bien hidrataditos con el panadol o el tilenol, el acetaminofén y lo que llamamos tender and loving care que es cuidarlos, añoñarlos y con eso ellos pasan el catarro. Y generalmente no es una enfermedad muy prolongada, son de 3 a 5 días. Yo he tenido nenes que se han infectado los 3 nenes de la casa y a los 2 días, 3 días están como si nada. Y tengo una colega que tiene 2 nenas pequeñas y las 2 están como si nada. Fue que le dio un piquito de fiebre a una nena un día. Así que la enfermedad está como el catarro común. Así que hay que, miren, la misma influenza mata niños aquí todos los años. ¿Ok? Así que no hay que tener, hay que tener precaución. Las 3 cosas bien importantes en las escuelas, vacuna, mascarilla y distanciamiento. Si se mantienen esos 3 parámetros que ya conocemos que funcionan, vamos a poder seguir viviendo nuestra vida y permitiéndole a los niños que se desarrollen socialmente, intelectualmente, como ellos tienen su derecho. Porque tenemos que pensar en eso, ¿no? Que ellos tienen el derecho a ser educados y tratados bien en las escuelas. Así que yo pienso que hay otra cosa muy importante sobre lo que habló la doctora. Tenemos que tenerle mucha paciencia a la gente que es incrédula de las vacunas. Yo era bien agresiva recién esto, graduada, no aceptaba ningún paciente en mi oficina que no se vacunara porque para mí era inconcebible que una familia pensara de esa manera. Porque pues yo sí vi, yo tengo edad suficiente para decirle a usted que yo vi niños morir con meningitis bacteriana, que hacíamos los espinales y lo que sacábamos era pus. Así que yo vi eso. Así que para mí era inconcebible que un papá no quisiera poner una prefnar, un hip, que el hemófilos influenza ayudó muchísimo. Yo no he visto polio. Tengo 20 años de pediatra y no he visto polio. Así que yo no concebía eso. Después fui a una conferencia de pediatra en Estados Unidos y nos estaban rogando a los pediatras de que no fuéramos tan drásticos, que permitiéramos a las familias para poderlos enseñar. Y mire, yo le puedo decir que de 100 pacientes que son anti-vaxxers que llegan a mis manos, yo he podido convencer a 99. Todavía hay uno que está negado, 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 pero yo creo que tenemos que tener paciencia de que todo el mundo entre en la ola en algún momento. Siempre han habido anti-vaxxers. Entonces, el que descubrió el virus del polio, el doctor Sack, nadie le creía que el polio la producía un virus porque se inventaron en esa época el microscopio electrónico y fue la primera vez que pudieron ver un organismo tan chiquitito en un microscopio y nadie le creía. Y después él le ayudó a crear la vacuna del polio y para que la gente le creyera, él tuvo que vacunar a sus propios hijos en frente de la gente para que le creyeran. Así que sí, hay mucha incredulidad, siempre la ha habido. Yo creo que es normal del ser humano que se pregunte, que se cuestione. Yo creo que eso es naturaleza humana. No nos comemos los cuentos tan rápido, pero vamos nuestra labor y la labor de los periodistas. Ustedes hacen una labor fantástica cuando llevan buena información de base científica a toda la sociedad porque es muy difícil uno enseñarle a todo el mundo. Para uno que es científico, pues, es bien natural, pero para una persona que no tiene ninguna base científica, que es un anticuerpo, que es una cepa, que es una variante, se pierden en ese lenguaje. Y esto, yo leí ahorita en el Facebook, alguien comentó en otro programa que ustedes tuvieron de que las cepas y las variantes se estaban causando por las vacunas. Y la gente tiene que entender que esta Omicron se creó en un paciente de HIV que inmunocomprometido, que tuvo positivo el COVID por 200 días. Y entonces en el cuerpo de ese ser humano mutó. Y se cree que de ahí fue que salió la mutante Omicron. Así que esto, la gente tiene que tratar, cada cual trata de explicar la realidad a su manera. y tenemos que limpiar, limpiar de las cabezas las cucarachas y tener mucha paciencia y llevar a la gente, a las familias con mucho amor que puedan entenderte y tú ponerte al nivel de ese ser humano que está con esa angustia. Yo no quiero intoxicar a mi hijo porque somos protectivos de los hijos. O sea, las madres son así. Así que tenemos que seguir con estos programas. Yo por eso cada vez, mire, no me atrevería a decirles que no iba a participar porque yo creo que tenemos como científicos una labor de educación, de paciencia, de llevar a todo el mundo en la ola. Hay gente que se ha montado tarde en la ola, pero mire, nosotros tenemos 90% de vacunados con dos dosis. Eso no, o sea, eso es una cosa maravillosa. Así que no hemos, nosotros no estamos mal. Tenemos es que montar ahora a la gente que se puso a sus dos dosis de convencerlos de que necesitamos ponerle esa tercera para que se mejore su inmunidad. Le doy el ejemplo. Mi suegra cayó con COVID. Una señora de casi 80 años tenía su tercera dosis asintomática totalmente. Nos ha dicho Rosa aquí, una persona que nos está viendo, que precisamente lo que está diciendo la doctora Arsiniaga, que hay que educar sobre el tema y que el mensaje que dijo la doctora, se refiere a la doctora Otero, de la tercera dosis, de la manera que lo explicó, creo que ha sido la más clara que he escuchado. Si se explicara así con gráficas sencillas en los medios de comunicación, lo que ella explicó verbalmente, se quedó ahí, pero me imagino que se refiere que si se explicara así, pues la gente se convencería. Ahora, así que doctora, felicidades por el planteamiento, porque esta señora entendió perfectamente. Ahora, el problema con el asunto de la paciencia, sí hay que tener paciencia, ¿verdad, doctora Arsiniaga? Lo que pasa es que a veces los periodistas estamos cubriendo, ayer había un grupo de periodistas de televisión cubriendo el incidente en que fueron arrestados una pareja que no quiso seguir el protocolo y no quiso obedecer una orden judicial para que fueran al tribunal a explicar su posición. Era para eso que los estaban citando al tribunal y les cayeron arriba a los periodistas, los anti-vaxxers. O sea, que sí, hay que tener paciencia con ellos y hay que tratar de explicarles, pero a veces ellos son los que no tienen paciencia. O sea, que estamos en un momento un poquito difícil. Los anti-vaxxers que tenemos en este momento, por alguna razón, no son tan pacíficos como otros anti-vaxxers de otros momentos, ¿verdad? Así que, no sé, pero hay que, como ustedes dos dicen, hay que educar y con paciencia hay que explicar el... Yo siempre hago un argumento en mi oficina con esto del COVID. Y es que les digo yo, mira, de 1918 al 21, 22, que creo que estuvo la pandemia de la influenza que le llamaban la gripe española, que no era española. Lo que pasa es que España fue la que más promulgó o hablaba de eso en los medios. Se murieron 30 millones de personas en ese tiempo. Esta pandemia hubiese matado de pronto más seres humanos si no hubiesen salido las vacunas tan rápido como salieron. Así que tenemos que ponerle a la gente la perspectiva de que estamos en un tiempo bendecido por la ciencia. La vacuna no salió tan rápido. Las investigaciones ya habían... Se habían publicado artículos del 2008 sobre el mRNA. Y yo estuve en una conferencia donde uno de los que descubrió el grupo de científicos decía que nadie le creía que su investigación iba a ser tan importante para el mundo hasta que vino esta pandemia. Porque él ya predecía que la iban a poder utilizar no solamente para vacunas, sino para llevar medicamentos. ¿Ok? Así que esto... La... La idea que uno tiene que llevarle a los seres humanos ahora es que estamos en un momento bendecido de mucho avance económico donde podemos construir fábricas de manera rápida y segura para poder producir todo esto, estas vacunas, rápidamente. O sea, hay toda una tecnología que ya está de base, que ya existía, que se podía dar y se dio. Y estamos bendecidos porque de pronto, en tres años este virus no hubiese... Mira, ya mató... Ya llevamos 5.5 millones de habitantes en el mundo muertos. Más o menos un poquito... Ya pasó de los 5.500.000. Eso está en dos años. Imagínense esto sin vacuna. Así que hay que ponerle a la gente esto... Que miren la pandemia de esa manera. No es la primera vez que tenemos pandemia en el mundo porque la gente piensa, el que no lee, el que no sabe, no se ha enterado que la viruela exterminó, dicen, cerca de 300 millones de personas mientras existió, que eliminó pueblos completos indígenas, mató más soldados en la posguerra de independencia en Estados Unidos que en la misma guerra de independencia. La viruela hizo eso, mató más soldados después de la guerra de independencia. Así que esto, hay que hablarle a la gente de la historia y saber llegarles. Sí, yo quiero aprovechar el momento para preguntarle a Marielis Otero, que es infectóloga de Manatí, ¿verdad? Del Manatí Medical Center, lo que ella está viendo en los hospitales. Porque es una cosa que nos está preocupando a todos, ¿verdad? Tenemos 870 casos y el mismo Departamento de Salud, la epidemióloga del Estado, ha dicho en las últimas horas que ella cree que van a llegar a mil entre el viernes y el sábado. Y parece que camas hay. Quizás lo que no hay es suficiente personal. ¿Cuál es su análisis, doctora Otero, de lo que está pasando en los hospitales? Sí, esto, sí, definitivamente pueden llegar a mil. Esto, por el porciento tan alto que tenemos de transmisión. Y como les dije, pues estamos viendo ahora los del 31, los del 1, así que todavía nos van a faltar los de Víspera de Reyes y Reyes Magos. Por lo menos en el área de Manatí, en ambos hospitales, ambos tienen un censo bien alto de pacientes de COVID. Yo creo que aquí a lo mejor pecamos a veces de llevar mensajes, no de una forma, me la generalizamos mucho y a veces tenemos que individualizar un poco. Todos yo creo que pensamos que el Omicron se comporta como un catarro común, pero hay que aclarar que no se comporta como un catarro común en todas las poblaciones y que hay poblaciones que se van a complicar y que se van a deteriorar, que son nuestros pacientes ancianos, nuestros pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico y nuestros pacientes que no estén vacunados, ¿verdad? Sea por la razón que sea, sea por cuestión personal o sea por contraindicación médica. Así que en esas poblaciones, el Omicron puede ser que no sea un simple catarro y por eso estamos viendo tantas muertes, porque si fuera un simple catarro en estas poblaciones, hoy no tuviésemos 28 muertes. Así que a lo mejor en la mayoría de la población puede ser como un catarro común, pero en algunos de nuestra población no es un catarro común y siempre tenemos que recordar que existen otras variantes como la variante Delta, que aunque Omicron es probablemente la de mayor impacto ahora, la variante Delta continúa y puede seguirse transmitiendo por ahí y no podemos saber rápido cuántos de estos pacientes van a ser Omicron y cuántos de estos pacientes van a ser Delta. Yo sí como infectóloga de adultos estoy preocupada porque tenemos muchos adultos y muchos adultos complicados y muchos adultos que le damos el tratamiento de entrada de inmediato de tan malitos que están llegando y no responden, ¿verdad? A nada. Muchos de estos lamentablemente son pacientes que no están vacunados, y algunos de ellos son pacientes vacunados mayores con condiciones, por ejemplo, que le compromete el sistema inmunológico, que solamente tienen dos dosis de vacuna, ya sea de Pfizer o Moderna, que las tienen hace mucho más de seis meses, por ejemplo, de febrero y de marzo, porque a ellos se les dio prioridad, ¿verdad? Fue uno de los grupos que priorizamos, los de salud, los de por edad y luego los de enfermedades comórbidas y los inmunocomprometidos. Así que esos debían de tener la tercera dosis inmediatamente que en septiembre salió la indicación y octubre. Y pues lamentablemente, por la razón que sea, no la han tenido y son los que se nos están complicando. Esto, ¿verdad? Así que yo pienso que, insisto, en que tenemos que seguir educando y tenemos que saber llevar el mensaje. ¿Vamos a tener un colapso del sistema hospitalario, doctora? ¿O no vamos a llegar a eso? Pues mire, yo quisiera predecir si lo vamos a tener o no lo vamos a tener. Lo que sí yo quiero decir es que hay mucha gente comprometida del sistema de salud a trabajar por esos pacientes. Y que sí, tenemos corto de personal en algunos hospitales, esto es general, porque también nosotros nos enfermamos, porque también a nosotros nos da COVID y no podemos trabajar con COVID porque podemos tener el riesgo de infectar a otros pacientes, ¿ok? Así que si va a haber un colapso o no, pues yo no lo sé. Y le pido a Dios cada día, porque yo soy una mujer de fe, que no sea así y que nos dé las herramientas para que no haya un colapso. Y, ¿verdad? Esto me gustaría, ¿verdad? Que la prensa no, ¿cómo le digo? Que sea más una situación de preocupación, de no de alarma y de asustar a todos. Porque me preocupa que entonces los pacientes que sí necesitan ir al hospital por otras razones, porque tienen un infarto, porque se les descontroló el azúcar, no vayan pensando que los sistemas hospitalarios van a colapsar. Así que este mensaje es delicado y es importante llevarlo de una manera donde se pueda entender que sí, que tenemos unas altas hospitalizaciones y que sí, que a lo mejor el personal está, ¿verdad? Con dificultad para atenderlos a todos por igual. Pero por eso mismo es que entonces nos tenemos que cuidar. Para evitar, ¿verdad? Seguir poniendo a prueba nuestro sistema de salud, que ahora mismo no se debe de poner a prueba. Y dejar ese pensamiento de que es un simple catarro para que no tengamos que poner a prueba de que va a colapsar el sistema de salud o no, sino darle la importancia que se merece y no minimizar ahora mismo las cosas que están sucediendo, que es que simplemente nos tenemos que proteger, tenemos que guardar el distanciamiento, poner la mascarilla y vacunarnos y educar a nuestros niños, que nuestros niños se van a dejar educar de cómo regresar a clases de una forma segura. Los niños que están llegando a los hospitales, los casos pediátricos, que como decía la doctora, así niegan. Muchos de ellos lo que tienen es un catarro, ¿verdad? Un catarro un poquito más fuerte. ¿Por qué están llegando? ¿Por deshidratación? Lo más común en los niños, y eso pasa con cualquier enfermedad viral en los niños, es que ellos dejan de comer y tan pronto dejan de comer empieza la deshidratación. Así que es unido a las altas fiebres que también hacen que pierdan más líquidos. Hay que recordar que también el COVID tiene como síntoma principal en niños, en un 40% de ellos se presenta como diarrea. Así que esto, pues, se presentan para hidratación y así mismo hacemos. Los hidratamos, les damos un suerito y tan pronto comen y se sienten mejor, los podemos mandar al hogar. Eso es importante lo que usted acaba de decir. Es importante esto de la diarrea, o sea, que va a haber niños que se van a enfermar y va a parecer que tienen una indigestión, ¿verdad? Es lo que va a parecer. Así mismo. Al principio, cuando empezamos a entrenarnos en esto de los síntomas del COVID en niños, a mí me impresionaba muchísimo cada conferencia. Decían 20%, 30% y en algún sitio hasta 40% pueden presentarse. Como diarrea. Y a mí me pasó que hospitalizamos una nena con una gastroenteritis, entre comillas, y lo que tenía, no tenía fiebre. Y lo que le dije yo al, pues, como estamos en pandemia, mira, hagámosle la prueba de COVID, mira, salió con COVID y no tenía ni fiebre. Así que esto, el espectro de la enfermedad varía mucho según el huésped, ¿ok? Así que varía según la edad, las condiciones previas del huésped. Así que si es un viejito con condiciones previas, como dice la doctora, esos son los que le va peor. Un niño inmunocomprometido o asmático va a pasarla mal, ¿ok? Un nene, aquí han muerto niños post-transplantados, sobrevivientes de cáncer con COVID. Así que sí, las comorbilidades, o sea, las enfermedades previas del niño, predisponen a severidad. Así que hay que tener mucho en cuenta. Estos niños, hay que ofrecerle a los menores de edad que tienen lupus, que tienen artritis reumatoidea, que están en medicamentos biológicos, los asmáticos severos y otras enfermedades, como puede ser la misma diabetes, los nenes que tienen, que son sordos, ciegos, que son estos sordomudos, que necesitan leer labios para poderse comunicar. Hay que hacer acomodos razonables en la escuela. De pronto decirle al nene, si hay mucha población o en el área mucho COVID, de pronto a ese menor se debería ofrecerse la educación virtual. Así que esto no es una regla generalizable para nadie, ¿ok? Hay siempre que pensar que hay menores de edad que estarían mejor en su casa virtual, pero la mayoría de niños sanos podrían defenderse bien de la enfermedad. Yo he entrevistado al doctor Víctor Ramos y me ha dicho varias ocasiones que es que los padres se desesperan cuando ven a los niños sufriendo, ¿verdad? No sé si lo que me está diciendo es que a veces los padres se desesperan tanto y se preocupan tanto que llevan al niño al hospital, a la sala de emergencia, cuando podrían tratarlo de otra manera, ¿verdad? Quizás llamar al pediatra o hacer otra cosa. Pero me quedo con la impresión de que también se están llenando las salas de emergencia, doctora Otero, de gente que lo que quiere es hacerse la prueba, ¿verdad? O sea, que los hospitales están llenos, pero que también a veces quizás están llenos porque pues la gente no encuentra otra alternativa. También ustedes los médicos se fueron algunos de vacaciones durante Navidad y entonces pues algunos que no estaban disponibles y la gente fue a la sala de emergencia. Pero en el caso de los niños es como delicado esto, ¿verdad? Si llevarlos a la sala de emergencia, si no llevarlos, si mejor llamar al pediatra. Doctora Otero, ¿cuál es su recomendación sobre esto, sobre este manejo? ¿Cómo decidir ir al hospital o no ir al hospital? Sí, bueno, esto, si tú sospechas que tienes COVID, ya sea adulto o niño, ¿verdad? La doctora puede dar más recomendaciones como pediatra. Pero si toda persona que sospecha que tenga síntomas compatibles con COVID, que ahora, pues, como estamos diciendo, mi crón puede parecerse un catarro. Así que congestión nasal, dolor de cabeza, carrapera de la garganta, dolor de estomaguito, diarrea, son síntomas compatibles por COVID, pues, lo primero que tenemos que hacer es autoaislarlo. ¿Verdad? Nos aislamos, estamos en nuestro cuartito solo, nos hidratamos mucho. Es lo que podemos conseguir hacernos la prueba. ¿Cuándo vamos a ir al hospital? Cuando vemos que nuestra condición está deteriorando. En el caso de los adultos, cuando vemos que tenemos dificultad para hablar, que cuando hablamos casi no podemos verbalizar, que la tos es tan persistente que no me deja respirar bien. O sea, cuando vemos síntomas de deterioro. Pero, ¿verdad? Para no agotar los recursos que tenemos, sobre todo en las salas de emergencia, o no exponer a los demás en la sala de espera de la sala de emergencia, valga la redundancia, pues, podemos quedarnos en nuestra casa, aislarnos, ¿verdad? Anotar cuáles son mis síntomas actuales y cómo esos síntomas van evolucionando. Y también, como papá, uno puede anotar los síntomas que tiene el niño y ver cómo ese niño va evolucionando cada día. Y si vemos que hay algún deterioro, que hay muchos aumentos más de síntomas, entonces a lo mejor ahí podríamos considerar. Pero si no, podemos mantenernos en casa, ¿verdad? Con todas las medidas de hidratarnos, acetaminofén para la fiebre, esto, mucho líquido. Y en lo que podemos obtener, hacernos la prueba. Anotar desde el primer día que empezaron los síntomas, sobre todo, para que luego, junto con el profesional de la salud, podamos determinar cuándo va a determinar el aislamiento, según la guía del Departamento de Salud. Y básicamente también, yo creo que, ¿verdad? La doctora puede abundar sobre esto, pero en los niños sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Empezar a hidratarlos, a que estén cómodos, a darle su acetaminofén. Y luego, entonces, cuando podamos conseguir el pediatra para hacerle la prueba, pues entonces hacerle la prueba. ¿Cuáles son los elementos, los síntomas, los señales, doctora Arciniega, específicos, cuando un niño ya tiene que ser llevado a emergencia? Porque estoy citando al doctor Víctor Ramos, decía, los papás se desesperan, rápido se desesperan. Hay tres cosas que yo le digo, siempre pregunto a los papás cuando me llaman. ¿Está comiendo? ¿Está orinando? ¿Ok? ¿Y cómo se ve? Porque si se ve mongo, porque a veces me dicen los papás, en hablando como me hablan los papás, si se ve como mongo, que eso quiere decir que está como débil, o muy irritable, inconsolable, porque un signo vital importantísimo en un niño que no verbaliza es la irritabilidad. Un bebito que está llora, 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 inconsolable, ese niño no está sintiéndose bien. No te puede decir, mami, me siento mal, pero te está diciendo con el grito que no se siente bien. Entonces, un nene inconsolable, porque hay niños que lloran, tú le das el panadol, se calman y están como si nada. Pues nada, ese no es un nene inconsolable. Es un nene que está normal. Así que yo siempre le digo a los papás, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste pamper? ¿Cuándo comió la última vez? ¿Qué cantidad comió? ¿Y cómo se ve? Son esas tres cositas, yo creo que son las más importantes. Y si hay un niño que ha tenido historial de asma, ¿cómo están respirando? Si tienen aleteo nasal, que son los síntomas de que, como cuando uno corre muy rápido, que hace aleteo nasal, o se le mete aquí el huequito para respirar, o está respirando con la barriguita, pues ahí yo le digo a la mamá, pues este chico vas a tener que irte para la sala de emergencia. La otra cosa, el número de episodios de diarrea, porque con una o dos diarreas, no creo que se deshidrate. Pero si tienen seis o ocho diarreas, pues, y no están comiendo bien, pues los niños se deshidratan más rápido, porque su contenido de agua corporal es mayor al comparado con los adultos. Así que eso es un punto que tenemos que tener en cuenta, que tú no tienes un niño con diarrea dos y tres días. Si ese niño ha hecho más de seis, siete episodios de vómito o diarrea, usted tiene que ir a la sala de emergencia. El nene que rehúsa beber, tomar líquidos, ese niño usted lo tiene que llevar a la sala de emergencia. A veces yo le digo a la mamá, no intentes con la botella llena, dale cucharaditas, sorbitos, cada cinco minutos. Y ellos se sienten, se hidratan de esa manera adecuadamente. Así que esos tres puntos, signos neurológicos, irritabilidad, o que estén mongos, que no coman, que no orinen, y el número de episodios de vómito y diarrea. Así que no, y la fiebre no es motivo para salir corriendo. Yo le explico mucho a la gente, a mis papás, que son a veces jovencitos, les digo, mira, la fiebre es lo mejor que le pasa al cuerpo. Él mismo está matando el virus con la fiebre. Está inicio a la replicación del virus o la bacteria con la temperatura. Así que tranquila. Ellos pueden estar dos días con fiebre, tú manejándolo con paradorcia, dos días no baja la temperatura en el momento de consultar al médico. No hay que salir corriendo a una sala de emergencia por un episodio de fiebre. Con respecto a que si están visitando solamente para el muestreo, es verdad. Nuestro hospital tomó una medida bien sabia, que era preguntarle a los pacientes que estaban esperando a qué venían. Y entonces, el que venía solamente por la muestra, se le daba la orden y que se fuera para otro, o para un laboratorio. Así que pudimos descongestionar la sala de emergencia de esa manera y solamente se quedaba verdaderamente que tenía síntomas. La otra cosa es que el paciente, los pacientes no saben. Vamos a... ¿Por qué no repasamos, doctora? Bien, me parece importante a quién hacerle la muestra y cuándo. Porque ese es un motivo de confusión bien grande. Todo el mundo, ay, estuvo cinco minutos al lado de esta persona y tenía esto, el COVID, ahora me voy a hacer la muestra. No, no tienes que hacer la muestra. Hay que enseñar que algún contacto verdadero es más de 15 minutos a menos de seis pies sin mascarilla. Si usted ha estado con mascarilla 15 minutos a seis pies, no tienes que salir corriendo a hacerte la muestra. De todos modos, hay que esperar el tiempo de incubación que son de cinco a siete días. Y ahora la recomendación es que si tú tienes las tres vacunas, si no tienes síntomas, no te tienes que hacer la muestra. Así que el, 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 estoy en lo correcto, ¿cierto, doctora? Sí, y lo que falta es que se recomienda automonitoreo por 14 días de algún, ¿verdad?, presencia de los síntomas y si tuviste síntomas en alguno de esos automonitoreos, entonces considera la prueba. Pero si ahora se divide específicamente entre los no vacunados y no vacunados y si tienes la tercera dosis, pues esto simplemente es el automonitoreo por los próximos 14 días. ¿Qué papel deben jugar las pruebas? ¿Qué papel deben jugar las pruebas en el reinicio de clases? ¿Debe haber pruebas aleatorias? ¿Debe, parte del personal escolar debe, debe, debe entrar con una prueba con muestra negativa? ¿Cuál es la recomendación de ustedes con respecto a la... Bueno, las pruebas al azar sí son importantes ya cuando empiecen las clases y sí se deberían hacer porque así tú puedes obtener algún niño que esté asintomático que lo pueda, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, transmitir a otros niños. Para el inicio de clase, mire, eso es bien controversial porque, por ejemplo, hoy mismo tuve una llamada de un centro de enseñanza que comenzó que el lunes le exigió la prueba de PCR a todos los niños y todos los niños llevaron su prueba de PCR negativa. Un niño, el día de ayer, le dio dolor de cabeza, lo llevan a evaluar otra vez, le hacen la prueba y la prueba está positiva y tenía una prueba que entregó el lunes negativa. O sea, con esto lo que quiero decir es, para entrar a un sitio tú puedes llevar prueba negativa de hace 48 horas pero tú te puedes infectar saliendo de la puerta de hacerte la prueba. Así que para mí eso es bien controversial y que ahora mismo tal vez lo que va a hacer es seguir agotando recursos, recursos de laboratorio, recursos de prueba y si le enseñamos las medidas de lavarse las manos de ponerse la mascarilla, de comer por turno, de comer en su mismo poplite, en su misma área, en su misma silla, perdón, pues entonces a lo mejor lo de las pruebas de todo el mundo para entrar porque son pruebas masivas, no es que es una medida que, o sea, por esa medida no depende para que se abran las escuelas, ¿verdad? Pero sí. Eso no es recomendable. Pero sí durante, es que volvemos, es nuevamente agotar los recursos, pero sí durante el semestre, sí es conveniente y el semestre pasado, una de las medidas que se hicieron fue hacer pruebas al azar. Esto, y fue efectivo, fue bueno. Y eso mismo, si el semestre funciona o porque este no puede funcionar. claro, muy bien. Estoy de acuerdo con la doctora que no se debe hacer pruebas a los asintomáticos. Si tú no tienes síntomas, ¿para qué vas a hacer pruebas? O sea, el, 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 es bien importante porque no solamente es el costo, es el tiempo de los papás que faltan, tienen que faltar al trabajo para ir a llevar al niño. son horas más que les descuentan del trabajo. que esto es uno, uno, una decisión afecta tanto. O sea, y, y vas a, a seguir gastando y gastando dinero eh, que se puede utilizar en otra, en otras cosas. Claro. Gracias, doctora, eh, Alciniegas y, y doctora Otero. Gracias por estar disponible y por estar con nosotros. Los, los que nos están, están siguiendo en Facebook, están agradeciendo a ustedes. Yo también les agradezco. a nombre de la revista Medicina y Salud Pública y a nombre de las, de las miles de personas que están conectadas ahora o que van a estar conectadas porque el programa se queda grabado en Facebook. Gracias por estar con nosotros, Norma Arciniegas y Marielis Otero, ejecutivas, médicas de Mayagüez y de Manatí. Mi nombre es Luis Penchi, esta es la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Aquí cubrimos la ciencia y los científicos porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com www.medicinaysaludpública.com